Música Con el objeto de mejorar la calidad de vida de los vecinos, además de favorecer la descongestión vial de avenida Pajaritos, autoridades de gobierno junto al alcalde Cristian Vitori, dieron por inaugurada la nueva conexión vial de Santa Isabel con segunda transversal. Hoy día estamos levantando esa frontera que había entre dos barrios, entre el barrio Clotario Olés y el barrio Lorrazuri, donde tenemos una población de más de 50.000 habitantes. Hoy día esta obra va a permitir unir a dos grandes sectores de Maipú, del sector oriente a la comuna, y va a permitir una cosa que es fundamental en la ciudad, la conectividad. Sobras estructurales y de mejoramiento urbano tuvieron un costo de 3.550 millones de pesos, que según relató el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, involucró la construcción de dos puentes, pavimentación de calles y pasajes, colectores de agua lluvia, señalética, además de áreas verdes, ciclovía y nueva iluminación. Este es un anhelo de muchos años de los vecinos de Maipú. Piensen que la autopista del Sol se construyó aquí hace muchos años, había construido un paso sobre la autopista, pero faltaba esta conexión vial, se han construido unos puentes sobre el Sanjón de la Guada, y hemos podido inaugurar una obra que involucra una inversión muy grande de cerca de 3.800 millones de pesos. La actividad finalizó con el respectivo corte de cinta que las diversas autoridades locales y de gobierno compartieron con los entusiasmados vecinos del sector. ¡Gracias!